Buenos días chicos, ¿cómo están? Están todos muy bien, ¿verdad? Esperemos que sea así, igual las familias de cada uno de ustedes también, espero de corazón, estén muy bien. Cuidándonos y protegiéndonos en casita, vamos a continuar con nuestro trabajito en el curso de Ciencia y Ambiente y como puedes observar, vamos a trabajar sobre el sistema respiratorio, ¿verdad? Y justamente este tema es muy importante porque ya estamos en un clima en el cual mayormente las personas se suelen enfermar, ¿verdad? Vamos a ver o a trabajar sobre el sistema respiratorio. ¿Quiénes están involucrados en todo este sistema? Vamos a verlo también. Pero primero debo recordar de qué se encarga el sistema respiratorio. Como puedes ver en la imagen, la niña está respirando un aire limpio y puro que mayormente lo puedes encontrar en la Sierra del Perú, donde no hay mucha contaminación. Vamos a ver de qué se encarga el sistema respiratorio. El aparato respiratorio o también sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno. Bueno, nos va a dar el oxígeno que el cuerpo va a necesitar, que tu cuerpo, que el mío y de todos necesita. Y a su vez va a eliminar el dióxido de carbono que se produce en todas las células a través del proceso llamado respiración. Entonces, se va a encargar de darnos oxígeno porque necesitamos el oxígeno y vamos a eliminar el dióxido de carbono que también lo encontramos en el ambiente, que hay mucha contaminación y que nuestro propio organismo también lo va a producir. Ok, vamos a continuar. Proceso de respiración. La respiración es un proceso. Va a pasar por dos acciones que tú las haces, aunque de repente ni te des cuenta. Ok, vas a inspirar, vas a traer el oxígeno de afuera, del exterior, hacia tus pulmones. Y vas a expirar, como ves en la imagen, vas a botar el oxígeno, ¿no? Inspiras y botas, ¿no? O expiras. ¿Está bien? Este es el proceso de respiración que realizamos todos. ¿Sí? Vamos a hablar o a ver sobre los órganos del sistema respiratorio, que son muy, muy importantes para todo este proceso. Está formado por los siguientes órganos. Como ves en la imagen, la nariz o fosas nasales, ¿no? La faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, ¿no? Los pulmones. Y también de los bronquios hay los bronquiolos y los alveolos, que vamos a ver un poquito más también sobre ellos, ¿ok? Vamos a ver o a darnos cuenta sobre el primer canal, ¿no? La primera parte que va a trabajar o va a ser parte en que nosotros podamos respirar, tomar ese aire del exterior, ¿no? Que es la nariz, ¿no? La cavidad nasal, como ves en la imagen, o las fosas nasales, ¿no? Tú vas a respirar, tomar ese aire, ¿no? Vas a filtrar, lo vas a entibiar y lo vas a humedecer el aire que respiras, ¿ok? Los vellos de la nariz y la mucosidad producida por las células en la nariz, ¿no? Van a hacer que atrapen esas partículas del aire que, pues, está contaminado, el polvo, etcétera, ¿no? Y va a evitar que estas partículas ingresen a tus pulmones, ¿no? Por eso que nosotros tenemos vellosidades en nuestra nariz, ¿no? Y cierta mucosidad, ¿no? Que de alguna u otra manera ayuda a atrapar eso que no es bueno para nuestros pulmones, para que no ingresen hasta nuestros pulmones, ¿ok? Entonces, primera parte, la cual te va a trabajar, va a ser parte de nuestro sistema respiratorio, es la nariz, ¿no? O fosas nasales. Otro, tenemos la faringe, ¿ok? La faringe, como puedes ver en la imagen, es un tubo que conduce el aire que has tomado desde el exterior a través de tus fosas nasales, como ves en la imagen, o la cavidad nasal, a la laringe, ¿no? Entonces, la faringe es este tubito que va a conducir, es un conducto que va a conducir el aire a través de mis fosas nasales hacia la laringe, ¿sí? Entonces, veamos qué es la laringe. La laringe, como puedes ver en la imagen, ¿ok? Esta parte de abajo, ves en la imagen, la laringe, es un órgano formado por cartílagos. Los cartílagos son huesitos blandos, ¿ok? No es duro como el hueso que nosotros, tú lo puedes palpar o tocar, ¿ok? Mide 4 o 5 centímetros por donde va a pasar el aire de la faringe, ¿ok? Porque el aire va a venir, ¿no? Fosas nasales, faringe, y luego va a pasar por la laringe. También la laringe sirve de protección, ¿no? De vías respiratorias. El paso del aire también desde los pulmones y es principal órgano formador, fonador del ser humano, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La laringe, como ves en la imagen, contiene a la glotis, que es un orificio de entrada a la laringe, que es un órgano fonador, ¿no? De sonido, ¿ok? Va a generar y va a ampliar el sonido que se produce cuando tú vas a hablar, ¿ok? Entonces, la laringe tiene esto, contiene esta, esta glotis que te va a ayudar, ¿no? A que uno genere el sonido que se produce al momento de hablar. Entonces, qué importante es la laringe, ¿ok? No solo es protección de las vías respiratorias, no solo es el paso, ¿no? Del aire, del exterior al interior, como del interior al exterior, ¿no? Sino es el principal órgano fonador, ¿no? Del ser humano. ¿Por qué? Porque contiene la glotis, que va a generar estos sonidos que nosotros producimos al hablar, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a ver la tráquea, como puedes ver aquí, es este tubo de cartílagos, que mide como 14 centímetros de largo. Y su función principal es llevar el aire que has inhalado, que has tomado del exterior hacia tus pulmones. Así como una vía abierta del aire exhalado de los mismos, ¿no? Por aquí, por este tubito, va a pasar nuestro aire que hemos tomado del exterior hacia mis pulmones, ¿sí? Luego, los pulmones. Son estos, estos par de pulmones, ¿no? Son estos órganos del cuerpo humano, muy, muy importantes del sistema respiratorio. Los pulmones son órganos con una consistencia esponjosa, las cuales se encuentran protegidas por tus costillas. La principal función de tus pulmones es inhalar el oxígeno, tomar el oxígeno y botar el dióxido de carbono, que no te ayuda, que no te sirve, ¿ok? Lo expulsa y lo bota. Inhalas oxígeno y botas el dióxido de carbono. Los bronquios, como puedes ver aquí, los bronquios, ¿no? Son, mira bien la imagen, ¿ok? Van a conducir el aire hacia los bronquiolos, ¿sí? Los bronquios cumplen también una función motora. Es decir, cuando se produce la inspiración, cuando tú inspiras, tomas el aire, los bronquios se ensanchan y se alargan. Lo que facilita la circulación del aire hacia tus alveolos. Que ahora vamos a ver cuáles son los alveolos. Los alveolos, miren aquí, ¿ok? Fíjense en la imagen del lado izquierdo. Son sacos en forma de racimos de uvas, ¿puedes ver? Permite el intercambio gaseoso, ¿no? En su interior la sangre elimina el dióxido de carbono y recoge el oxígeno que has inspirado, ¿no? Entonces, estas bolsitas, ¿no? Que parecen racimos de uvas, va a permitir ese intercambio, ¿ok? Miren la imagen que está a la derecha, ¿no? El aire inspirado es que está con flechitas celeste. Va a pasar por todo el canal que hemos mencionado. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, ¿no? Los bronquios, los bronquiolos. Y va a llegar hasta estas puntitas de los bronquiolos que son como racimos de uva, ¿sí? Ese aire que has inspirado, luego vas a botar el dióxido de carbono hacia el exterior, ¿no? Como ves, la flechita roja es lo que está regresando o botando, expulsando hacia el exterior, ¿sí? Entonces, es importante también mencionar lo que son los albiolos, ¿está bien? Aquí, ¿qué es el oxígeno del dióxido de carbono para que lo tengas en cuenta? El oxígeno es el gas que encontramos en el aire. Y el dióxido de carbono es un gas tóxico que produce el cuerpo y es expulsado. Ahora, no solamente eso. Fíjate aquí, ¿no? El dióxido de carbono también está en el aire. Tú lo vas a respirar, ¿no? Muchas veces por los procesos de combustión, ¿no? El dióxido de carbono que está en el ambiente por la contaminación ambiental. Los autos o las fábricas que expulsan. Esos, ese contaminante, ¿no? Que uno y hasta los animales, como puedes ver en la imagen, se contaminan porque lo respiran, ¿ok? Y por último, respiro para vivir. Recuerda que el aire va a entrar por tu cuerpo, por la nariz o también puede ser por la boca. Después pasa por un tubo llamado tráquea y llega a los pulmones. Y de los pulmones el aire pasa a tu sangre y se reparte por todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí es el trabajo del sistema respiratorio. Nos vemos mañana y mañana continuamos con este hermoso trabajo. Nos vemos, cuídense mucho. Bye, bye.